Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama, ya es jueves y estas son las Breves del Ángel. Hoy hubo mañanera especial por la conmemoración de los 80 años de la llegada a Veracruz del buque Sinaya, con lo que inició el exilio de los españoles republicanos en México. Más de 25 mil que llegaron entre 1939 y 1942. El presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard, representantes del gobierno y de la comunidad española en México, recordaron y agradecieron mutuamente lo que ha representado esta relación histórica. El presidente también anunció una reunión donde va a firmar un acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial para trabajo conjunto entre la IP y el sector gobierno. Dijo también que mañana van a estar los gobernadores del sur del país porque se va a presentar a detalle el plan migratorio. El colectivo de organizaciones No Más de Roches se decidió a promover al menos 147 amparos en contra de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Pues mire, acaban de obtener su tercera victoria provisional. Un tribunal resolvió prohibirle al gobierno federal cualquier obra en Santa Lucía hasta que tenga todos los estudios de seguridad aérea. Y además le dijo que tiene que mantener intacta la obra de Texcoco, la que está abandonada, hasta que un juez revise todas las pruebas. ¿Cuáles son las causas de las dos derrotas anteriores del gobierno? Pues es simple, que no presentaron estudios ambientales y que no han presentado estudios arqueológicos. Y vea esto, Claudia Sheinbaum informó que el Tribunal de Justicia Administrativa Local resolvió que el gobierno de la ciudad debe indemnizar a la empresa Invex por cancelar la concesión del Corredor Cultural Chapultepec, un proyecto de desarrollo comercial de la época de Mancera. Están reclamando 921 millones de pesos. Sheinbaum dijo que se va a dar la batalla legal y que no va a pagar ni un peso. Pero hay un detalle curioso, el principal promotor de ese proyecto en los tiempos de Mancera era Simón Levy, el ex subsecretario de Turismo que renunció hace exactamente dos meses. No creo que tenga que ver, ¿verdad? Y en el panorama internacional destacamos una buena, a ver qué le parece. Ayer el presidente López Obrador recibió la visita de Carlos Torres Vila, el presidente del banco BBVA. Ahí le confirmó que van a invertir en México alrededor de 3 mil millones de dólares en el sexenio. ¿Por qué lo ponemos como internacional? Porque este, que es el banco más grande de México, es de capital español. Y lo único que tenía de mexicano, pues ya se lo quitaron. Se llamaba Bancomer y ahora es nada más BBVA. Ya puede usted ver el cambio en las sucursales y en la publicidad. Pero es buena, ¿no? Y cerramos con esto. Hoy termina en Shanghái el Consumer Electronics Show Asia. Un evento de tres días en el que se presentó lo más innovador en tecnología en su versión asiática, como el que cada año se hace en Las Vegas, ya sabe usted. Pues ahí en medio de lo más avanzado tuvo éxito este dispositivo bastante primitivo. Un muñeco con el símil de la cabeza de Trump sobre un resorte para que quien quiera pase y le dé con un mazo. Es una propuesta de Soliton Systems, una empresa de inteligencia artificial japonesa, hágame el favor. Y ya no digo más porque todavía tengo que ir a renovar mi visa. Ahí están las breves de jueves. Síganos en nuestras redes sociales o para más información, angelmetropolitano.com.mx ¡Gracias!